En el Colegio Técnico Profesional San Isidro se realizó el primer taller del proyecto Ventanilla Única de Inversión, con el objetivo de sumar a los gobiernos locales, al Ministerio de Salud y a la Secretaría Técnica Animal en el uso de la plataforma tecnológica desarrollada para efectuar los trámites de apertura de empresa de una manera integrada. La actividad contó con la participación de alcaldes, vicealcaldes, funcionarios del Ministerio de Salud y de todas las áreas rectoras, además de los encargados de SENASA en la región y representantes de Pérez Celedón, Cotobrus, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Osa. Los seis gobiernos locales de la región Brunca van a tomar el liderazgo en el uso de plataformas digitales para aplicar las Ventanillas Únicas Municipales. ¿Qué son estas Ventanillas Únicas? Desde el 2013 venimos trabajando con cada uno de los gobiernos locales para implementar un sistema en el cual desde la municipalidad podamos conectar al ciudadano con todos los entes encargados de dar los permisos necesarios para que una empresa empiece a funcionar. Como parte de este taller se hizo un recorrido por la plataforma tecnológica y se realizaron pruebas con los funcionarios de las diferentes municipalidades de la región, con el fin de analizar la navegación y el uso de la plataforma e identificar posibilidades de mejora. La Ventanilla Única pretende establecer un sistema que simplifique y centralice los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecer y operar en el territorio costarricense. Creemos que es una plataforma, un sistema que va a venir a agilizar los trámites en las municipalidades y en las instituciones públicas para poder darle mayores posibilidades al empresariado, al sector privado para que venga a invertir y esto es ni más ni menos crear competitividad en nuestro cantón y en la región. Para nosotros del cantón de corredores es muy importante ya que nos quedamos continuamente del abandono que tenemos como región, del poco empleo que tenemos en nuestros cantones y definitivamente pues esto nos mete dentro del campo de la competitividad. Este tipo de iniciativas nos dan una alternativa y nos ponen dentro del mapa para que las empresas puedan venir a nuestras zonas. Si trabajamos en atención principalmente al contribuyente, al inversionista, al público en general para poder bajar los tiempos de los trámites que tienen que hacer en los gobiernos locales, echaríamos a caminar como región muy bien. El sistema de ventanilla única permitirá conectar en una sola plataforma los sistemas de todas las instituciones involucradas en el trámite de apertura de empresa, es decir, con la puesta en marcha de esta plataforma se podrán realizar en un solo sitio los siguientes trámites. El uso de suelo municipal con los gobiernos locales que se hayan afiliado a la plataforma, el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, el certificado veterinario de operación de Senasa, la revisión en el registro único tributario del Ministerio de Hacienda y la póliza de riesgos del trabajo del INSS, la emisión de la patente municipal y la inscripción patronal en la Caja Costarricense de Seguro Social. Para una PYMES como la nuestra y para un montón de PYMES más que existimos en la región, que nos llena de enorme esperanza todo lo expuesto en los cambios que se van a generar en el proceso, digamos, de registrar o inscribir una empresa en la región o en el país. Por lo expuesto nos lleva a creer y a confiar en que sí se puede. Cuando nosotros vemos esto, comentábamos entre algunos compañeros que por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel, o sea, está habiendo unos inicios de esperanza en lo que es en el sector productivo costarricense, en lo que es la industrialización. Si el país de realidad ha estado caído por algunos años en temas de iniciativa de empleo, ha sido simplemente porque llegar a invertir es cada vez más complejo o era más complejo. Con el trámite simplificado y coordinado de inicio y renovación de empresas en la región Brunca, se logra agilizar y simplificar los trámites y requisitos necesarios para la creación de nuevas empresas en el país y en esta zona, por medio de la coordinación institucional entre los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Senasa. Es fundamental y es sumamente importante para la región porque hoy se marca un hecho histórico donde estamos tratando de que la región Brunca sea la número uno en salir al país con toda la plataforma y los servicios en simplificación de trámites. De manera articulada, sector público y privado, estamos haciendo un esfuerzo. En este momento estamos trabajando 37 equipos que tenemos por objetivo simplificar todos los trámites necesarios para que esa empresa pueda iniciar operaciones en el país y hoy la ventanilla única de inversión está de fiesta porque la región Brunca es la región Brunca que va de primero en la simplificación de esos trámites. Esta iniciativa se enmarca en las acciones de reactivación económica coordinadas por el MEIC, el Ministerio de Comercio Exterior y la promotora de Comercio Exterior Procomer.